El Ministerio Público, como en todos sus procesos, vino hoy listo, más que listo, para conocer la presente solicitud de medida de coercio. Nosotros hemos visto, lo que esperamos, venimos a los tribunales cuando venimos a los procesos blindados y esto ha sucedido una vez más. La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencia presentado por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 11.000 páginas de evidencia y en base a eso solicitamos el tribunal que es un aplazamiento y es el uso de tiempo para revisar las evidencias del Ministerio Público. Nosotros que somos respetuosos del debido proceso y que queremos que cada una de las personas que está presentada aquí se defienda, hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso. Nosotros siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada que colabore con la investigación y el Ministerio Público se confundará en el servicio. No ha habido más de calentamiento. No ha habido más de calentamiento. No ha habido más de calentamiento. Todo ha subido tiempo. Esta es una investigación abierta. Igual como nosotros dijimos en la primera parte del coral de que habría más procesados, aquí están los procesados que nos hubieran dicho que habría más procesados. esto todavía no se cierra y en consecuencia más poco se cierra la posibilidad de que haya una persona que se estaba siguiendo con el solo coraje está colaborando es que repetimos señores esta es una investigación a los otros serían recopilando la información necesarias e incautados bienes, solo cuando tengamos nuestro proceso y dado a todas las personas que nos decidamos procesar para presentar a los señores el doctor Paulino aseguró que deben ser guiados